GenteRD.com, viva expresión de tu mi caridad. Saludos GenteRD, gracias por el placer de darnos seguimiento a través de nuestras redes y la plataforma GenteRD.com. Hoy nos encontramos con un dominicano de esos que ponen en alto nuestra bandera en el mundo. Él es un bailarín que también es compositor y ahora inicia una nueva etapa como cantante. Pero él tiene la dicha de haber representado a nuestro país delante de figuras de renombre mundial como Katy Perry, Cristina Aguilera y otros haciendo ese gran trabajo que él no sabe hacer muy bien. Con nosotros, Willy. ¿Cómo te sientes, Willy Gómez? Bien, bien. Y tú, un placer. Es que voy a estar aquí contigo. Desde Los Ángeles me hablan, ¿hola? Desde Los Ángeles, sí. Por acá vivo. ¿De tu casa? Estoy en mi casa, sí. Tranquilo, cuidándome con todo esto del virus. Pues hay que pasar tiempo en casa porque imagínate, eso por ahí está medio feo para afuera. Es una alegría, Willy, conversar contigo. Cuando me hablaron de la posibilidad de que hiciéramos esta conexión, no me lo creía porque hace poco que escuché hablar de ti y cuando leí tu hoja de servicio, digo yo, pero caramba, ¿y esto es un dominicano? Cuéntame, Willy. Bueno, gracias. ¿Cómo ha sido para ti el escalar todos estos... Pues imagínate, han sido muchos años, súper bonito pues de haber podido compartir con tantos artistas pues que admiro muchísimo, que en mi vida pensé que iba a poder pasar tanto tiempo con ellos y compartir escenarios, videos musicales, giras con tantos de ellos. Pero la verdad que ha sido algo muy bonito que me ha enseñado a mí muchísimo como persona, como bailarín, como artista, y pues que me ayuda y me está ayudando en todo lo que estoy haciendo ahora con mi música. Bien. Willy, haciendo un recorrido por tu trayectoria, vamos a hablar del tiempo que viviste aquí en la República Dominicana. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Y cómo llegas a radicarte en los Estados Unidos? Claro que sí. Bueno, viví en la República Dominicana hasta los 11 años. Yo nací en la capital, Santo Domingo, y como a los cuatro meses de nacido, pues nos mudamos a Puerto Plata con mi familia, mi mamá, mi papá y mis dos hermanos. Y tengo muy bonitos recuerdos. Tengo... Todavía estoy en contacto pues con todas mis amistades de la niñez, que aparte de estar tan alejado pues de allá por tanto tiempo, pues es bonito todavía tener esa conexión de mi tierra, de mis raíces y de mis comienzos. Y pues trato de ir cuando puedo. No voy lo tanto que quisiera porque cuando viajo a ver a la familia tengo que ir a Miami, que es donde está mi mamá y mis hermanos. Entonces, pero tengo muy lindos recuerdos de la niñez allá, de jugando en las calles, que si vitilla, que sí que el otro, en el colegio San José, que fue al colegio que yo fui allá en Puerto Plata. Muy bonitos recuerdos, la verdad. Bien. ¿Y cómo será esa transición que tú llegas a los Estados Unidos y te conviertes en un profesional de la danza? Pues te digo que yo jamás en la vida pensé que esto iba a ser mi carrera. O sea, contento de que así se dio porque me gusta mucho lo que hago. Nosotros nos mudamos a Miami a la edad de los 11 años. Como te dije, mi papá sufrió un derrame cerebral al poco tiempo de nosotros mudarnos. Yo creo que tenía como 12 años por ahí. Y entonces la familia estaba pasando por momentos súper difíciles. Imagínate, mudados a un país nuevo, que no sabíamos el idioma. Y estaba mi mamá con tres niños pequeños y mi papá enfermo. Y pues para mí en ese momento la música era algo que me ayudaba como que a olvidarme de los problemas y las cosas que estábamos pasando en casa. Y yo pasaba mucho tiempo enfrente de la televisión. Yo me aprendía pasos de baile, que sí, Michael Jackson, Britney Spears, Chayanne. Que mi mamá ponía la música de Chayanne también a todas horas. Y para mí eso fue algo como que me ayudaba a salirme de todo lo que estaba pasando en casa. Y o sea, me gustó. Me gustaba mucho desde el comienzo. Y como a la edad de los 14 años, pues mi mamá me dejó entrar a una escuela que fue donde empecé a entrenar como bailarín, en canto y en actuación también. Y pues nunca me iré atrás, nunca paré. A los 16 años se me dieron oportunidades de trabajar en Univision. Mi primera aparición fue en Sábado Gigante con Don Francisco. Y pues de ahí me salieron trabajos a bailar con artistas. Y programas como Gordo y la Flaca, Despierta América, en premios, premios Lo Nuestro, premios Suventud, entre otros programas. Y son oportunidades y momentos de mis comienzos como artista y bailarín, pues que me enseñaron muchísimo. Y fue mi comienzo también en la industria latina. Y así que tengo muchos, muy buenos recuerdos de todos esos comienzos. He estado en Los Ángeles ahora por 12 años. Que me mudé acá porque me entran esas ganas siempre de seguir creciendo y hacer más. Y pues acá pude trabajar con artistas como Britney Spears, Katy Perry que mencionaste, Cristina Aguilera, Jennifer Lopez que acabo de hacer el Super Bowl con ella también. Que ha sido el highlight de mi carrera como bailarín. Entre muchas otras cosas más. Aquí estamos lanzando música ahora. Súper contento. Willy, háblame de eso. Tú ahora has querido salir al frente, ponerte ahora al frente del micrófono y ser cantante. ¿Cómo se da ese espacio en el que tú quieres hacer esa transición y ya la ves concretizada? Sí, bueno, la música siempre fue parte de mí. Y yo siempre pues tuve esas ganas de poder enfocarme en lo mío en algún momento. Y yo creo que llegó ese momento pues que ya yo me había sentido pues que había bailado para muchos artistas que admiro muchísimo. Y pues que me quería enfocar en lo mío. Y como yo te conté, pues yo tomé canto y actuación también cuando empecé a entrenar a la edad de los 14 años. Y pues ese momento llegó hace como 4 o 5 años atrás. Me entraron esas ganas de crecer. Empecé a tomar clases de canto otra vez. Me metí al estudio de grabación, a aprender de todo ese proceso de cómo grabar, de componer, de los ingenieros, todo eso. Y bueno, empecé a subir videos a YouTube, que es lo que uno hace hoy en día pues para que la gente te vea y te escuche. Y ahora estamos lanzando música original, música mía. Estoy firmado con una disquera hace un año y medio por ahí. Y me apoyan muchísimo, así que estoy contento, estoy contento de... Me dicen que tu disquera, tú eres el único artista latino de esa disquera. Así es, primer artista latino de Dominicana. Y ¿cómo te proyecta? ¿Como cuál de esos artistas con los que tú trabajas tú te proyectas? Pues yo creo que es una mezcla. Yo escuchaba mucho en mi adolescencia Luis Fonsi, Sajan, Ricky Martin y David Fipal. Definitivamente creo que esos artistas me han inspirado muchísimo a mí, a ser el artista que soy hoy en día. Pero también tengo un poco del mundo americano porque escuché mucho y veía mucho Michael Jackson, Britney Spears, Janet Jackson. ¿Me entiendes? Eso de showman, ¿me entiendes? Me entiendo. Sí, así me veo yo. ¿Qué tú no puedes contar? ¿Tú no puedes contarle alguna anécdota de algo o cosa que te haya sucedido durante esta carrera? ¿De algo que me haya sucedido? Durante esta carrera. Vamos a ver. ¿Qué? Bueno, en mi vida pensé que iba a trabajar para un artista como Britney Spears por tanto tiempo, que fue alguien que yo miraba desde los 13, 14 años en televisión y lo veía yo como un sueño súper lejano. Estuve con ella por casi 10 años y bueno, cuando le dije que quería enfocarme a ella en la música y le mostré lo que yo tenía grabado y mis covers y todo eso, se quedó muy asombrada y subió un video a sus redes sociales felicitándome porque no tenía la menor idea de que yo cantaba así y que me deseaba suerte y todo eso. O sea, es algo que me ha pasado en mi carrera que jamás en mi vida pensé que una persona, que un artista tan grande como ella, pues iba a ser algo así. Así que yo creo que eso es algo súper chévere. Y se dio el asunto de que así como Caspel conquistó a su estrella, que tú hayas conquistado a una de ellas. Todavía no se me ha dado esa suerte, pero no, solo una amistad. No, no, no ha faltado ganas, ¿eh? No, no. ¿Cómo fue tu participación en la versión estadounidense, la primera parte de la versión estadounidense de The Power? The Power. The X Factor. Sí. Oh, pues la pasé muy bien. Yo fui parte del elenco de bailarines en ese entonces. Y creo que fueron tres meses full de trabajos, sin un entrenamiento fuertísimo, sin parar. Pero una experiencia súper bonita y estar ahí en equipo con Simon Cowell, que es uno de los grandes de la industria, es súper chévere poder estar ahí y aprender de todo eso y de él. Mira, Willy, ¿cuál mensaje tú tienes para esos jóvenes que al igual que tú quieren empacar maletas y algún día alcanzar sus sueños? Pues yo les diría que sigan soñando en grande porque yo vengo soñando desde muy chiquito y se me han cumplido muchos sueños porque he sido súper enfocado en lo que quiero, la disciplina, la perseverancia, las ganas, esas llamas por dentro y creer en ti. Son cosas que te pueden llevar a ti muy lejos, ¿me entiendes? Y yo estoy en un momento en mi vida que yo digo que hasta lo imposible es posible. Porque a mí se me han cumplido unas cosas que yo jamás en mi vida pensé que se iban a cumplir. Y veía todas estas cosas súper lejanas y me están pasando. Así que no dejen de soñar y trabajen duro para lo que quieran ustedes, que sí se puede. ¿Cuál es el lugar turístico? Vamos a decir que ya todo esto del COVID-19 tenga un receso y que tú puedas ir a un lugar turístico. ¿Cuál lugar de República Dominicana te gusta? Pues tú sabes que estuve ya hace dos años y siempre voy a la capital porque es donde tengo la familia. Pude volver a Puerto Plata que fue donde viví por 11 años cuando estaba allá. Y, o sea, se sintió tan bonito volver, o sea, volví, fui a todos los lugares que yo recordaba de niño. Fui a la escuela donde yo vivía, fui a Sosua, fui a Playa Dorada, ver el teleférico en la loma. O sea, todas estas cosas para mí se sintió, o sea, tan chévere que la verdad es que si yo regreso, yo sé que hay muchos lugares en la loma dominicana que tengo que visitar y pues que conocer. Pero para mí en volver a Puerto Plata se siente muy bonito porque de ahí fueron mis comienzos y me gusta. Es un lugar también que uno se puede relajar muchísimo en la playa allá y todo eso. Así que yo voy a elegir ese por ahora. Tu primer sencillo es con una artista dominicana, Charlene Taoulet, creo que es. ¿Cómo se da eso? ¿Y por qué elegiste a una dominicana cuando pudiste haberle pedido esa patadita, como le dicen, a una de esas grandes estrellas? Bueno, yo creo que Charlene era perfecta para esta canción. Es mi primera colaboración, así que yo contentísimo porque lo pude hacer con otra dominicana compatriota. A Charlene también la conozco porque tenemos amistades en común en Los Ángeles desde hace como dos años. Y pues la idea salió. Estaba hablando yo un día con mi manager y tratando de ver a quién le íbamos a ver el remix de Mojados. Y pues él me mencionó a Charlene y yo inmediatamente no lo tuve ni que pensar dos veces. Le dije, sería perfecta. Y la verdad que me gustó mucho lo que ella hizo en el tema. Me gustan sus melodías que creó, sus letras, esa sensualidad que le agrega a ella a la canción. Así que estoy contento. Y también pues en la grabación de este video me lo hizo a mí súper fácil porque como nos conocemos, tenemos esa confianza y esa química que se puede ver en cámara. Y en tu background, que también eres autor, compositor, ¿para quién ha compuesto? ¿Qué cosa que conocemos es tuya y nosotros no lo sabemos? Bueno, en estos momentos estoy solamente enfocado en mi proyecto. Tengo dos años componiendo porque estoy grabando un álbum ahora y tengo como 60 canciones. Posiblemente algunas de esas, pues que no queden en el álbum, serán pasadas a otros artistas. Todavía no han pasado, pero están ahí. Que me gustan todos los temas también, si no los quiero regalar. Pero posiblemente que en un futuro sí, pero en estos momentos no hay otro artista que tenga mis temas todavía. El mundo vive una conmoción con esto del COVID-19 y una de las partes más afectadas ha sido el entretenimiento, el espectáculo. Yo imagino que tu carrera ha tenido un freno en el sentido de que no hay actividades en las que estén demandando bailarines de tu calidad. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, bueno, la industria del entretenimiento ha sido afectada. Yo estoy en un momento de mi vida porque estoy enfocado en mi música al 100%. El último trabajo que yo tenía en mente que iba a hacer de bailarín fue el Super Bowl con Jennifer López. Nunca pensé que iba a pasar todo esto del virus. Pero después del Super Bowl ya yo he estado enfocado solamente en mi música. Y pues con todo esto que está pasando y estar en cuarentena y estar en casa, pues más de lo que imaginábamos. Pues he podido mantenerme positivo y he podido seguir creando para el álbum y para el proyecto porque he estado haciendo sesiones de esta manera en cámara con otros compositores y todo eso. Así que igual que la situación está un poco difícil por allá afuera, pues desde casa he podido seguir trabajando en el proyecto y todo eso. Sé que no se puede viajar, que tengo muchas ganas de viajar y poder hacer promociones y todo eso. Pero esperemos que pronto se calme esto. Bien. Mira, Edwin, tú has llevado una carrera envidiable. Ha viajado el mundo entero a través de tu talento. ¿Cómo tú visualizas el futuro como artista ya independiente? ¿O tú crees que se hará necesario que tú compartas tu carrera artística con tu carrera de bailarín ya con esas estrellas que antes hemos mencionado? Pues yo creo que en unos años, o sea, yo me veo haciendo giras enfocado en lo mío, en mi proyecto al 100%, pues poder viajar a diferentes lugares compartiendo mi música con gente de todos lados. Para mí eso sería algo guau. Y quién sabe, a lo mejor algún día salga alguna colaboración con alguna de estas estrellas que yo bailaba para ellos. Bueno, hermano, te deseamos todo el éxito del mundo. Quisiéramos que antes de despedirte nos dé una probadita de una de tus canciones para que el público vaya disfrutando y sepa lo que le espera cuando tú puedas venir aquí a la República Dominicana. Claro que sí, bueno, un placer y agradecido pues con tu tiempo y por permitirme estar aquí un ratito contigo. Y aquí te va un pedacito del coro de Mojados. Si me convierto en ladrón, tú eres la razón. Que esté toda mi ropa llenar de sudor y los cuerpos mojados. Que tú no vas a otro lado. Tremendo, tremendo. Gracias, hermano. Todo un placer. Gente RD, siempre a tu orden. Vamos a estarle dando seguimiento a tu carrera pues sabemos que vamos a hablar mucho, largo y tendido sobre ti. Claro, un placer. Y gracias a ti por tu tiempo. Un abrazo. A ustedes les digo que sigan nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguna de estas entrevistas tan interesantes que hemos estado haciendo. Pero además, además, le digo que entregan nuestro portal GenteRD.com. ¡Viva expresión de dominicalidad! GenteRD.com. ¡Viva expresión de dominicalidad!